¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Vamos a seguir con los problemas de física. Espero que estéis todos muy bien estudiando y preparando ya los exámenes de casi selectividad, los de segundo de bachillerato y los de primero pues empezando ya el último semestre o trimestre, como quiera que sea. Bueno, vamos allá. Se trata de un nuevo problema de trabajo y energía. Es un problema que se enmarca más bien en el primero de bachillerato, ¿de acuerdo? Es la asignatura de física y de química. Entonces tenemos la siguiente situación. Se trata de un cuerpo que está situado en un plano inclinado y que recibe un impulso inicial con una velocidad de 6 metros por segundo y llega un momento en que el cuerpo se detiene. El cuerpo se detiene y recorre una distancia. La distancia vamos a llamarla d, hasta que el cuerpo se detiene. El ángulo es de 60 grados. El coeficiente de rozamiento, y aquí está la diferencia, el coeficiente de rozamiento es 0,2, el coeficiente de rozamiento dinámico, la masa del cuerpo son 2 kilos. Y el problema nos pide qué distancia recorre el cuerpo hasta pararse y cuál es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Bueno, pues para enfocar esto, el planteamiento es muy similar a todos los problemas y se basa en plantear que la energía en 1 es igual a la energía en 2 más el trabajo de rozamiento, que por cierto va a ser una energía disipada en forma de calor. Es decir, que la energía en 1 es mayor que la energía en 2. Se ha perdido una energía, se ha disipado calor. Muy bien. Vamos a considerar que el cuerpo está en la base, ¿de acuerdo? Donde tenemos nuestro origen de energía. Es decir, que la energía en 1 va a ser una energía cinética. ¿Vale? Es decir, que ya tenemos toda la información para calcularla. Tenemos la masa del cuerpo que vale 2 y la velocidad del cuerpo que es 6. Aquí tenemos 36. ¿Vale? 36 Julio. Saldrá nuestra energía en el punto 1. En el punto 2, la energía es solamente potencial. Es 2 por 9,8, todo en el sistema internacional, por H. ¿De dónde sacamos H? Planteamos seno de 60 es igual a... A H dividido por D. Esta va a ser la que nosotros queramos calcular. Y por eso introducimos aquí... Como esto vale, raíz de 3 dividido por 2. H es igual a raíz de 3 dividido por 2 y por D. Lo llevamos aquí, 2 por 9,8 por raíz de 3 dividido por 2. Y esto es 9,8 raíz de 3, 10 raíz de 3 si queréis, para redondear. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Esto vale como la raíz de 3 es aproximadamente 1,7. Esto es 17 Julio. 17 Julio es aproximadamente. Siempre me interesa tener las unidades 17 Julio. 17 por D Julio. 17 por D Julio. ¿Vale? Raíz de 3 dividido por 2 y por D. 17 por D Julio. Es decir, que la energía en 1, que es 36, es igual a la energía en 2, que es 17 por D, más el trabajo de rozamiento. ¿Qué vale el trabajo de rozamiento? El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es MUF por la normal y por el coseno de 60. Tenéis que acordaros de la situación geométrica del cuerpo. Entonces, si este era el peso, y este era la normal, este es el ángulo alfa, el mismo ángulo que este, y el peso, al proyectarlo sobre este lugar, pues quedaba por coseno de 60, que es igual a la normal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fuerza de rozamiento y hay que multiplicarla por D. Entonces, el trabajo de rozamiento es 0,2 por MG los costomales anormales, MG por el coseno de 60. Exactamente. Esta de aquí es nuestra normal. MG por el coseno de 60. MG por G, le vamos a ir poniendo todo lo que vale. 2 por 9,8 y por 1,9. Esto se va con esto y por D, que no se nos olvide de que hará 0,2 por 9,8. 1,96 por D. Por lo cual, nuestra ecuación, nuestra expresión ya va tomando forma. 36 es igual a 17D más 1,96 D igual a 18,96 D. Y por lo tanto, D va a ser igual a 36 dividido 18,96. 36 entre 1,96. Perdón. Anta prisa. Sin dudas, pero van surgiendo. Y hay que resolverlas bien. Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente. 36. No, está bien. 18,96. Está bien. 18,96. 36 entre 18,96. Y esto da 1,89. 1,89. 87. O sea, reivindicando 1,9 metros. A esa distancia se frega. ¿De acuerdo? Y el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento pues es 1,96 por 1,9. Y esto aproximadamente da 3,72. Aproximadamente serían 3,72 1,5, etc. Y uno redondea a 3,72. ¿Lo ven? Entonces, recordadme. Os voy a señalar la expresión que aquí siempre se va a utilizar cuando hay fuerzas disipativas. Energía en 1 igual a energía en 2 más el trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento es un trabajo que disipa energía. Es un trabajo que al final es energía calorífica. ¿De acuerdo? Disipación por fricción. Disipación calor por fricción. Por fricción. Esto hay que ponerlo en el ejercicio. ¿De acuerdo? Y lo lógico es siempre pensar. Pensar en que la energía no es mayor que la energía en 2. ¿De acuerdo? Y esa diferencia es precisamente el calor por fricción. Bueno, espero que os haya gustado. Que preguntéis todas las dudas. Que sigáis estudiando. Y por supuesto que estéis todos bien y que me deis un like. Hasta la próxima. 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 rahnym ische